Bajo la lluvia Corriendo bajo el cielo preciosa Te dije que bonita florecita Quisiera para mi tan linda rosa No pude resistir voltear de nuevo Y tú hasta de mi sombra te burlaste Pero creo que al sentirme tan sincero Perfecha de quererme te alejaste Una probadita de ti Es todo lo que yo quiero Para saber si te quiero Y si tú también a mí Una probadita de ti Para que no sientas miedo Esto que por ti yo siento Que te puede hacer feliz No supe más de ti por algún tiempo La lluvia recubrió todas tus huellas De noche apareciste entre mis sueños Y fui a buscar tu piel de primavera Aquí estabas debajo de un paraguas Con tus pies mojaditos del regreso Sonriéndome bajaste la mirada Como una invitación Como una invitación a darte un beso Una probadita de ti Una probadita de ti Es todo lo que yo quiero Para saber si te quiero Y si tú también a mí Una probadita de ti Una probadita de ti Para que no sientas miedo Esto que por ti yo siento Que te puede hacer feliz Que te puede hacer feliz Que te puede hacer feliz